Ya sé, ya sé que no soy yo Juan Ramón, eres tú Pero si me quieres cortar, me vas a cortar cuando pase mi cumpleaños Me das mi regalo y luego me cortas, va Bueno, bueno Cansada de estar sola, no te gustan los compromisos o te acaban de cortar Deja de rescatar gatos y compra un novio suplente Tenemos para molestar a tus papás Está muy chida tu casa, eh Gracias, mira te presento, mamá, papá, mi novio Hola señora, ¿ella es tu mamá? Sí, ¿por qué? ¿Así te vas a ver de grande? Sí, ¿por qué? No, pues sí vas a aguantar Señora, vamos a estar ahí tirando huevo en el sillón, ¿verdad? Sí Oye, sí tendrás lo de los semplezos por adentro, es para el jugo Para consentirte cuando estés enferma Aquí está el girlfriend que me pediste, hermosa ¿Qué es esto? El girlfriend de manzana que me pediste Pero esto es manzana roja, yo quería manzana verde Pero es que esto me dice si es de manzana Ya esté Eduardo, ya esté Ay, a ver, estás bien No me toques No, 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 no te enojes Ahorita te consigo el de manzana verde, el de roja, el de unicornio, el que sea Para presumir con tus amigos Por cierto, no les presenté a mi novio Es arquitecto, es súper famoso De hecho, él diseñó el ángel Sí, sí, el de oro ¿Te indican? Ay, no es cierto, es una broma No, güey, o sea, váyanse ustedes Yo aquí me quedo, güey, sola O sea, es que aparte me duelen los pies Para bailar contigo en las fiestas Para que vaya por ti a la escuela No, 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 váyanse ustedes Es que real, va a venir mi novio ahorita De hecho, ya llegó Sí, bye ¿Inició el viaje, señorita? Tú cállate y comienza a manejar Uno que te abrace cuando tengas miedo Tranquila, tranquilo Tranquila No, 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 tranquila, tranquila No pasa nada, no pasa nada ¿Y si yo quisiera uno para siempre? Pues consíguete uno de verdad O compra uno por temporadas Tenemos primavera Verano Otoño E invierno Guau, ya no tengo frío Pero ahora tengo hambre Uno que te lleve de comer Cada que tengas hambre Güerita Aquí están los hot dogs que me pediste Y si eres de esas viejas locas Que les encanta el drama Un novio celoso Ey, ey, ey ¿A dónde vas? Pues no, a mí no me estás hablando así, eh A mí no me quieres ver la cara ¿Dónde vas? ¿Qué traes tú? Ey, revise tu celular ¿Revise tu celular? ¿Quién diablos es? María Teresa Conchita Salúdame a tu mamá, hijita Saludos ¿Qué es eso? No, 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 no A mí, ey Te estoy hablando Te estoy hablando Y ponme atención Porque yo te estoy hablando a ti Y para esas noches de pasión Que te sientas sola Con la necesidad de Cosh No, esperen No, güey, no Es que eso ya es prostitución, güey No, entonces nadie va a cochar o qué Ya le dijeron a los de Escabeche Porque creo que fue por lo único Que aceptaron venir al comercial Aprovecha Solo por hoy En la compra de un novio suplente Llévate dos ¿Qué? Sí, escuchó usted bien Dos novios suplentes Por el precio de uno ¡Guau! Voy a llamar ahora mismo Los números están en pantalla ¿Quién dice que traes su multitud? No dejes pasar esta gran oferta Está increíble Novio suplente nos hace responsables De embarazos y objetos perdidos Si alguno de tus novios comienza a obsesionarte Con ti, llama a la policía más cercana Novios suplentes La solución a tu soltería ¿Qué? ¿No vamos a cochar? Me enredó y me hizo jugar Pero aquí estoy en el mismo lugar Despegando a que ella aparezca Poderla ver y me haga bailar 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 ¡Gracias!